Desde el bloque del Partido por la Justicia Social anuncian que están dispuestos a sumarse al pacto al que convoca el gobernador de la provincia. Pero primero hay que definir cuáles son esos puntos sobresalientes sobre los que hay que discutir. Obviamente está muy mileísta el gobernador. En ese sentido, nos parece bien que haga en Tucumán lo mismo que aparentemente ha dado su nacimiento el 8 de julio a la noche, las primeras horas del día 9 de julio con un pacto nacional. En este caso, nos parece bien que el gobernador quiera replicar ese tipo de acuerdos para generar una nueva provincia, reglas de juego nuevas para poder poner en marcha Tucumán. No nos olvidemos que Tucumán viene de gobiernos que nosotros hemos considerado como realmente nefastos, los de Juan Manzur y anteriormente ni hablar de los de Alperovich. Y Jaldo ha pegado un pequeño salto de calidad en ese sentido, pero bueno, todavía las transformaciones no se han producido. Así que estamos esperando esa convocatoria. ¿Hace falta un pacto? Yo creo que sí, pero un pacto en serio, digamos. Obviamente muchas veces queda bien decirlo. En su momento Juan Manzur lanzó el Tucumán Dialoga, todos los espacios políticos para reformar el sistema electoral, que era un único tema en ese caso. En este caso se supone que este pacto es mucho más amplio, mucho más abarcativo. Si se hace en serio, si es con una decisión política de avanzar y llegar a una meta concreta, lo vemos con buenos ojos.